Para poder acceder a la aplicación de Propomoon, debemos identificarnos con nuestro usuario y contraseña del portal de Propomoon. Una vez identificados, accedemos a la página de inicio, que nos permite realizar búsquedas. Pulsando en la lupa de la parte derecha, nos da posibilidad de introducir un término de búsqueda. Y pulsando en el menú que sale a la derecha, podemos filtrar resultados de la búsqueda utilizando diferentes facetas o criterios de búsqueda. Que nos permitirán afinar estas búsquedas acotándolas dentro de lo que nosotros deseemos. Una vez que obtenemos los resultados, se nos muestran los resultados de la búsqueda, podemos señalar aquellos recursos que nos parezcan interesantes y marcarlos como favoritos pulsando sobre la estrella sombreada que aparece. También podemos, marcando el icono contiguo, compartir en diferentes redes sociales los recursos que nos parezcan interesantes. Pulsando sobre el título del recurso, se nos abre una ficha con información sobre metadatos del recurso. Cosas como una orientación didáctica, un resumen, los autores, una descripción breve. Y si pulsamos en ver en navegador, nos llevará a la página del portal de Procomun, donde está el visor que nos permite navegar por el contenido del recurso. Pulsando sobre el menú que se despliega a la izquierda, obtenemos diferentes funcionalidades. Volvemos otra vez a la página de inicio, por ejemplo, haciendo filtrados por diferentes tipos de criterios, como son los contextos educativos o las áreas de conocimiento, el idioma, etc. La funcionalidad Mi Perfil nos va a mostrar el perfil de datos, los datos personales del usuario registrado que esté manejando en ese momento. La funcionalidad Mis Favoritos lo que va a hacer es mostrarnos todos aquellos recursos que el usuario haya marcado como favoritos. La funcionalidad Destacados lo que nos va a mostrar es una colección de recursos que los responsables del portal consideran que tienen méritos suficientes como para poder destacarse de entre el conjunto completo de recursos. Mediante los filtros de búsqueda podemos realizar, al igual que hemos hecho antes, búsquedas y refinar los resultados de las búsquedas utilizando los diferentes filtros que hemos visto anteriormente. Eventos nos va a mostrar los eventos convocados en cualquiera de las comunidades en las que el usuario esté registrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!